Fue una experiencia re linda, aprendimos, o sea, aprendimos a configurar un juego, es re lindo. ¿Fueron varios encuentros que estuvieron trabajando? Dos, dos encuentros fueron. ¿Y concretamente qué pudieron realizar ustedes? Hicimos un juego de uno que se trata de un parque de diversiones y otro de un auto, de un... o sea, de un juego de autos. Sí. Y en tu caso, Ludmila, ¿qué opinión te merece la actividad? Y que aprendimos bastantes cosas, aprendimos a usar un poco más la computación, en el sentido que aprendimos a armar un juego en 3D, que es una cosa que nadie sabía y que sabíamos y no lo sabíamos muy bien, y los chicos nos fueron enseñando, tuvieron la paciencia, nos implicaron un poco más, porque algunos que no entendían, nosotros en el caso de nosotros no entendíamos nada, y estuvieron ahí, nos explicaron y fue muy lindo, a mí me gustó. ¿Y la importancia de que en muy poquito tiempo pudieron aprender estas cosas y aplicarlas? Sí, en muy poco tiempo las aplicamos y ahora ya le agarramos la mano directamente a la computadora y a armar el juego. ¿Y en tu caso particular te interesan este tipo de carreras? ¿Puede ser una posibilidad hacia el futuro? Sí, a mí sí me interesa, me gusta un poco la computación, así que sí, podría ser algo para el futuro. En mi caso fue una experiencia muy linda, ya que en este colegio no hay computación y fue lindo aprender a utilizar la computadora y más en la creación de los juegos y eso. ¿Y en este trabajo de creación de un videojuego qué fue lo que más te gustó, lo que más te llamó la atención? Lo que más me llamó la atención fue el tiempo, o sea, ahora entendemos cuánto tiempo tardan en crear un juego, un juego que vos lo jugás y parece simple, pero cuando vos lo tenés que crear es como más complejo. ¿Fue un trabajo grupal? ¿Cómo se dividieron las distintas tareas? Fue un trabajo grupal y lo íbamos haciendo entre todos porque la idea era que aprendiéramos todos. Fue un trabajo grupal y lo íbamos haciendo entre todos.